Música Cristo, Tú me has amado Cristo, nunca de Ti me apartaré Del pecado, Tú me has rescatado Mis pies cosiste en la roca Y Dios se quiere Te amo por siempre Aunque el mundo alrededor pueda cambiar Tú eres mi salvador Yo te adoraré por la eternidad Cristo, Tú me has amado Cristo, nunca de Ti me apartaré Del pecado, Tú me has rescatado Mis pies cosiste en la roca Y Dios se quiere Te amo por siempre Aunque el mundo alrededor pueda cambiar Tú eres mi salvador Yo te adoraré por la eternidad Cristo, Tú me has amado Cristo, nunca de Ti me apartaré Del pecado, Tú me has rescatado Mis pies cosiste en la roca Y Dios se quiere Te amo por siempre Aunque el mundo alrededor Aunque el mundo alrededor pueda cambiar Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador Yo te adoraré por la eternidad Yo te adoraré por la eternidad Te amo por siempre Dios te adoraré por la eternidad Yo te adoraré por la eternidad Yo te adoraré por la eternidad